Cristian Ruiz, como gerente del hospital, ¿qué nos puede informar sobre este accidente? Bueno, buenos días compañeros, dentro del accidente de la avioneta, llegaron tres compañeros al hospital para ser atendidos, tres pacientes, el uno de ellos del piloto, como se llama, con fracturas múltiples, fractura de la pelvis, estaba más complicada, había una fractura dentro de la parte del muslo, los otros dos pacientes, el uno ya se le dio de alta y el otro está también, ya próximamente ya el día de hoy también se le estará dando de alta, sin ninguna complicación. Con relación a las múltiples fracturas, ayer se le hizo el tratamiento y la estabilización al paciente para que el día de hoy salga de referencia a un hospital de la ciudad de Quito. ¿Cómo se encuentra en este momento? Sí, dentro de lo que es la parte administrativa y servicios externalizados, estamos, como se llama, poniendo a punto, todo ahí está normal, dentro de lo que es un poco la brecha de talento humano, estamos tratando de hacer los requerimientos necesarios para poder suplir las necesidades que se ven en el hospital. ¿En cuanto ya a la agilidad, la atención fue rápida apenas recibieron la información? Sí, se trató de trabajar en equipo con todas las áreas involucradas, con emergencia y demás, para poder darle una atención de calidad y calidez. ¿Por qué van a ser referidos a otros centros? Porque necesita, ¿cómo se llama? Hacerle una cirugía ya con lo que es clavos y placas, entonces ya requiere un nivel de atención mayor. ¿Y eso al piloto únicamente? Solo al piloto específicamente. ¿Y los otros? Los otros dos los atendimos y ya los dimos de alta, sin ninguna novedad. Con relación al paciente ayer, el uno y el otro hoy día estaría ya dándose de alta. Ingeniero, ¿cómo ha encontrado este hospital general? Gracias.